Entragué mi ser porque fuiste mi obsesión No podrás borrarme, para ti es demasiado tarde No podrás borrar los besos que pedí Ni tu piel en mi interior, las noches te chuve a tu y yo Porque es grande lo que fue, porque aún vive esta pasión No podrás borrarme, aunque te desandres de amor